con temas de selección mexicana de fútbol, esta mañana allá en el centro de alto rendimiento se dio a conocer una lista muy importante por parte de Juan Carlos Osorio Nutrida de cara a lo que se avecina para el tricolor. Allá aún permanece mi compañero Roberto López Olvera, quien fue testigo de esta conferencia de prensa que dio el colombiano Osorio. Roberto, te saludo con muchísimo gusto. Adelante. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para ti y para todos los amigos de Excensior Televisión con la información de la selección mexicana. El día de hoy en conferencia de prensa, Juan Carlos Osorio, técnico tricolor, dio a conocer la lista de 32 futbolistas que estarán afrontando los compromisos venideros del combinado azteca, donde estarán enfrentando eliminatores y también partidos amistosos en los meses de mayo y junio contra Croacia e Irlanda. Pero también esta lista de 32 futbolistas, de esta lista saldrán los 23 convocados para la Copa Confederaciones. En esta convocatoria destaca el llamado por primera vez de Jorge El Burrito Hernández, que es un elemento regular y titular en el conjunto del Pachuca, y así justifica el llamado el técnico tricolor. Bueno, varias razones. La primera, creemos que, y por encima de todo, está el merecimiento propio de él para ser tenido en cuenta. Reitero, para nosotros es importantísimo tener por primera vez al grupo por 18 días. Y él, como otros, seguramente que tiene la gran posibilidad de disputar un puesto, no solamente por la Copa Oro, pero también con la posibilidad de ir a la Copa Confederaciones. Al margen de este tema, Christopher, te confirmo que está la posibilidad de que Santiago Baños deje su cargo como director deportivo de las selecciones nacionales mexicanas. Todo esto después de que ha recibido una oferta, se especula que es el América, el equipo que lo pretende llevar para tener ya el cargo que dejó hace unos meses el señor Ricardo Peláez. La información de la selección mexicana, te mando un fuerte abrazo. Christopher, buenas tardes, saludos para todos. Otro fuerte abrazo de regreso para ti, Roberto. Gracias por la información de Selección Mexicana de Fútbol. Gracias por ver el video.